En esta ocasión estamos viendo la antigua garrapatera, nombre científico, milvago y machino. Es una ave rapaz que a menudo se posa por el ganado para buscar y comerse las garrapatas. Hace su nido en las palmeras, se alimenta de pequeños roedores, aves y también es carroñera. Se encuentra en Centro y Sudamérica. En Colombia se encuentra en casi en todo el territorio nacional. La de este video fue grabada en Corozal, Sucre, Colombia. Se conoce como Milvago, Chimachima, Vigua Garrapatera, Caracara, Chiriguares, Caricare, Sabanero, Caricara Bayo, Chimango, Caracara, Cabeza Amarilla, Caracara, Chimachima. Son los nombres que se conocen en América Central y en América del Sur.